La Corte Suprema de Justicia inaugurante de Uxigalpa, los juzgados especializados en materia de extorsión que serán manejados por 30 profesionales escogidos de entre más de 400 candidatos. ¿Quién o no qué más rentable la tasa de seguridad a que usted esté invirtiendo de su empresa? Sin ese presupuesto especial no tuviéramos la Fuerza Nacional Antidestorsión, no tuviéramos todo el apoyo al Poder Judicial que ahora se le da. Los nuevos tribunales conformados por una Corte de Apelación y Juzgados de Letras tienen jurisdicción nacional y según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, son una respuesta al clamor de la población, especialmente el sector transporte y negocios que son víctimas de los extorsionadores. Ratificar y afirmar con absoluta certeza de que los 30 funcionarios del circuito en materia de extorsión son producto del 100% del proceso de selección objetivo, imparcial y transparente. La competencia del circuito jurisdiccional será el conocimiento del delito de extorsión contemplado en el artículo 22 del Código Penal.